Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente... Primero, en el hecho de haber sido funcionario público, funcionario de Mediano Random en el Estado ecuatoriano, durante 2007, 2010, hasta que también hay que hacer el doctorado. Y por lo tanto, y lo digo sin ambajes, estar de alguna manera comprometido con lo que yo creo que son procesos de cambio, denominado proceso de revolución ciudadana. Y decía corazón partido porque antes de ingresar al Estado, trabajé casi durante siete años como parte del equipo técnico y de capacitación de organizaciones indígenas y campesinas del país. Entonces, digamos, como que ahí se produce una especie de quiebra por estos dos tipos de trabajo que desarrollé antes de venir a cáncer en el doctorado de la UNAM. En esa medida he tratado de asumir más bien un papel, digamos, lo digo entre comillas, porque todos sabemos no hay la academia pura que mira, digamos, sin ningún ambaje político, pero he tratado de hacer el esfuerzo de mirar los elementos que llamo positivos o interesantes del proceso de cambio en el Ecuador y desde luego los aspectos negativos. Por eso en mi ponencia la divido en tres niveles. La primera, una serie de hipótesis sobre el Ecuador, que en algunos casos son muy conocidas, pero me van a permitir explicarle la magnitud de los cambios. El segundo elemento es los elementos positivos que yo denomino o la magnitud de los cambios de la revolución ciudadana y tercero, las críticas que se puede hacer a este proceso. Entonces, empiezo básicamente la ponencia. El Ecuador, ya lo han dicho varios panelistas, es un país a pesar de su tamaño, 275 mil kilómetros cuadrados, un séptimo del territorio mexicano. Es un país bastante complejo, ¿en qué sentido? Tenemos tres tipos de clivajes, y ya luego explico por qué es más complejo o por qué creo que es más complejo que otros países. Tiene un clivaje de tipo regional, costa, sierra y amazonía. Tiene un clivaje de tipo étnico-racial, llamémoslo, una profunda segmentación de la sociedad en base a su color de piel, algunos colegas le llaman pigmentocracia. No se parece a la parte, pero sí es un profundo, una profunda exclusión, sobre todo de indígena y negro. Y evidentemente un profundo clivaje de clase. ¿Qué es lo que hace diferente estos tres elementos con otros países? Por ejemplo, si bien es cierto, voy a citar el ejemplo, Colombia tiene regiones, o México también tiene varias regiones, el norte, el centro, el sureste mexicano, la diferencia está que en el Ecuador esta región, esta diversidad regional se convierte en una variable política. Me explico rápidamente. En el Ecuador no puede haber un candidato a la presidencia de la república que sea de una región, y el vicepresidente que también sea de la misma región. Voy a poner el ejemplo, Rafael Correa es un presidente que viene de la región de la Costa y su vicepresidente es de la Sierra. E históricamente es así, no puede haber un presidente y un vicepresidente que sean de la misma región por el profundo clivaje regional. De tal manera que hemos llegado a momentos incluso en que los presidentes han ganado solamente con la votación del peso de una región. Entonces, no es que otros países no tengan regiones, pero en el Ecuador se convierte en una variable política. El tema de la exclusión étnica para todos conocidos y el tema de clase. De tal manera que tenemos una sociedad, siguiendo a Zabaleta, retomando el ejemplo de Bolivia, una sociedad, diremos, abigarrada, donde el color de piel va a coincidir con tu clase social. Eso también es bastante evidente. Una cuarta característica que quería explicar al Ecuador es su débil desarrollo capitalista, que no es ninguna novedad. Un modelo primario exportador basado primero en el café, cacao, ganado, flores, camarón, petróleo, etc. El quinto elemento es la existencia de una oligarquía. Y aquí quiero remarcar este elemento porque a veces se suele olvidar este punto. Sobre todo en lecturas desde países, llamémosle, un poco más grandes. Digamos, cuando se piensa en oligarquía, generalmente en el caso mexicano, se piensa en la liquidación o en cierto, digamos, desaparición, por ponerlo de alguna manera, de la oligarquía mexicana a partir de la revolución mexicana. O cuando se piensa en Bolivia, se piensa el fin o la limitación del poder oligárquico en la revolución del 52. O cuando pensamos en Costa Rica, pensamos el fin de la oligarquía después de la guerra civil en los años 40. En el Ecuador hay una marcada diferencia, puesto que no ha habido un proceso de liquidación o de detenimiento o de anulación del poder oligarquico. De hecho, desde 1912 hasta la actualidad, me atrevería a decir, evidentemente con variantes, no digo que la oligarquía de 1912 sea la misma que ahora, la oligarquía pervive en la sociedad ecuatoriana, ha mutado, pero no hemos tenido un proceso revolucionario al estilo del 52 o al estilo de 1910 que liquide y ponga en jaque a las élites oligárquicas. Y entonces ahí hay otro elemento que me gustaría mencionar. Y el último, la no formación de una nación. Digo esto pensando en México, ¿no? A nosotros los ecuatorianos nos pasa que cuando nos preguntan, oye, ¿y cuál es el plato típico de Ecuador? Entonces, por poner solo un ejemplo vago, ¿no? No quiero decir que este sea la expresión de la nación. Entonces los ecuatorianos que estamos de diferentes regiones nos estamos pensando. Y yo digo, pues, por decir un plato, el yapingacho. Y de pronto salta una compañera que es de la costa y dice, no, el ceviche. Y un amazónico te dice, no, es las yucas o un maito, tu pescado de río. ¿A qué me refiero esto? Es que la profunda clivaje regional, clasista, étnico, le ha impedido constituir una nación, por lo menos en los sentidos que estamos pensando, de la nación moderna, ¿no? Voy a poner otro ejemplo para mostrar lo que quiero decir. En Ecuador no tenemos una sola fecha de celebración de las fiestas patrias. Tenemos tres fechas. Cada una corresponde a una de las regiones del país. El 9 de octubre en la costa, en Guayaquil. El 10 de agosto en Quito. Y el 3 de noviembre en la Sierra Sur, Cuenca. Lo cual, evidentemente, también explica la existencia de tres élites regionales de carácter neolijal. Y la imposibilidad de tener una élite nacional o con vocación nacional que le imprima, siguiendo las lógicas de los años 70, una estructura nacional o un sentido nacional. Entonces, tienes este país complejo que, digo, me demoro un poquito, lo repito, no es nada desconocido para mucha gente, pero que me permite explicar lo que está pasando ahora en el proceso de la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles son los elementos que quiero plantear hoy día? Uno, al no tener, son seis hipótesis en realidad que planteo. Uno, en el Ecuador, a diferencia de Bolivia y México o Costa Rica, no hubo una fase, por lo menos visible, de clausura de la fase oligárquica, o por lo menos de las élites oligárquicas. Uno, en el Ecuador, existe la pervivencia de una neoligarquía. Tres, durante los 80 y los 90, y aquí viene una parte que me gustaría debatir, que es bastante polémica, no hubo neoliberalismo en el Ecuador entendido en el concepto curvo. Me voy a explicar más adelante. Cuatro, la Revolución Ciudadana sí es una revolución tomando el contexto ecuatoriano. Y cinco, la Revolución Ciudadana, o el proceso corralista, como quieran llamarlo, no es un hecho inédito en el proceso ecuatoriano, más bien es una de las tantas fases de modernización que ha experimentado el país. Entonces, voy a intentar demostrar estas seis hipótesis. Primero, cuando me refería a que no había una clausura de la élite oligárquica y la pervivencia de las oligarquías hasta bien entrado en el 94 o 95, me refiero a que, por ejemplo, las élites oligárquicas medraron del Estado hasta bien entrados, qué sé yo, hasta el 2004 o 2005, atraparon el Estado en una especie de Estado botín, ¿no? Capturaron el Estado y de ahí apalancaron sus mecanismos de acumulación capitalista. Y aquí viene la segunda hipótesis. Y aunque su discurso era neoliberal, ojo, y aunque su discurso era neoliberal en el sentido de que el mercado se convertiría en el eje regulador de la vida social, sus prácticas para nada eran neoliberales, eran de tipo corporativo y asaltando el Estado. Entonces, es un neoliberalismo bastante particular, porque el neoliberalismo presupone, al menos en sus planteamientos teóricos, que el mercado regularía la vida social y que la privatización de lo público daría una eficiencia, lo cual generaría empleo y generaría derrama económica, al menos en los populares. En los hechos, el neoliberalismo ecuatoriano se convirtió en un asalto al Estado. Es decir, es una élite que tiene un discurso neoliberal, pero que en la práctica asalta al Estado, lo toma como un botín, y de alguna manera intenta repartirse las empresas privadas o el tesoro público, ya vemos, pero no lo consigue porque, como mencionado, son tres élites. Y ahí viene un cuarto elemento que no se me va a escapar, desde luego, es el papel del movimiento indígena, los movimientos sociales, en detener este intento, este saqueo del Estado. Esta élite corporativizó el Estado, voy a poner un ejemplo, hasta antes del 2006, de las 200 y pico instituciones estatales que tenía el Ecuador, no recuerdo exactamente la cifra ahora, 166, 166 tenían una representación directa de los gremios empresariales. Es decir, la política pública en el Ecuador, cualquiera venía o era tomada de manera directa por los gremios empresariales. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido, por ejemplo, el Consejo Nacional del Banano, una de las tantas instituciones públicas que se dedicaba, mejor dicho, a legislar la política pública sobre el banano y los precios. De los cinco representantes de esta institución, tres vienen del sector exportador, uno de los grandes bananeros, y uno venía de los pequeños productores bananeros. Es decir, el Estado de los años 80 y de los 94 años es un Estado corporativo, cooptado por las élites neoligárquicas o oligárquicas, como quieran, no en el sentido peyorativo, que las utiliza para empalancar al Estado. Desde luego esto provocó, como todos sabemos, mayor pobreza, mayor desempleo, los índices son bastante elocuentes, y en esto jugó un papel importantísimo el movimiento indígena, que evitó un mayor saqueo, una mayor conversión del Estado en botín. Otro elemento que hay que destacar y que se pierde mucho de vista, es que el movimiento indígena, si bien fue la columna vertebral de la movilización contra este ajuste estructural, esta captación del Estado, también hubo una importante participación de la clase media quiteña en esta serie de movilizaciones, sobre todo en las caídas presidenciales. De hecho, si ustedes revisan mi bibliografía, muy pocos autores mencionan el papel de la clase media en la caída, por ejemplo, de Bucarán, ¿no es cierto?, de un presidente, o en la caída de Lucio Gutiérrez, donde, ojo, el movimiento indígena tuvo una participación secundaria, a diferencia del protagonismo que tuvo durante la caída de Maguá. Esto también llevó, desde luego, a una desdigitimación de los tradicionales partidos políticos, una población permanente movilizada, hastiada y fastidiada con el sistema, etc. En el 2006, irrumpe el proceso de revolución ciudadana. ¿Qué implica este proceso de revolución ciudadana? Primero, hay que entender, Carlos presentaba hoy en la tarde, y yo tenía unas estadísticas que hoy no las voy a presentar, hay que entender primero que se trata de la emergencia de una clase media ecuatoriana, la que esta vez ocupa el Estado. Si uno puede mirar los funcionarios públicos del gobierno corregista, se va a dar cuenta que la mayoría son de extracción de clase media, y un punto interesante, la mayoría viene de universidades privadas, no de universidades públicas. Por ahí podría haber uno de los puntos a comentar a este proceso. Se trata también de, en las elecciones del 2006, lo que se produce es una polarización de la sociedad ecuatoriana porque tienes a dos candidatos. A Correa, ¿no es cierto?, que representa, más allá de lo que definamos, la posibilidad de cambio, y tienes a Álvaro Novoa, el magnate más rico del país como candidato. Tienes esa disyuntiva. El hombre más rico del país, acusado de no pagar impuestos, de sobreexplotar a los trabajadores en sus miles de hectáreas bananeras, y Rafael Correa, que aparecía como el candidato joven con la esperanza de cambio. Entonces, se trata de una elección de tipo polarizada. ¿Qué implica el triunfo de Correa en términos ya concretos, pero en el ámbito político, económico y social? En el ámbito político, implica, y esto es importante, implica el acceso al poder, por primera vez en la historia del Ecuador, de un presidente que logra ganar, valga la redundancia, la elección presidencial con una votación de carácter nacional. Había comentado antes que la fragmentación del Ecuador llevaba a que la mayoría de presidentes solo ganan con la votación de su región. Correa es el primer presidente, además costeño, que logra una votación homogénea en las tres regiones, y no solo en la suya. Esto es una cosa importante para entender. Segundo, significa una derrota histórica de la expresión política del movimiento de la CONA y el Pachacuti. Es interesante, yo tengo aquí unos datos, los voy a leer, ¿no es cierto? El candidato presidencial en aquella época, Luis Macas, obtiene un 3% de la votación en la primera vuelta electoral, y en las provincias de mayor peso indígena, por ejemplo, Chimborazo, Tumigagua, Ibagura, el candidato llega a obtener apenas el 2% de la votación. Eso nos está también diciendo algunos elementos, que por lo menos en el ámbito electoral el movimiento indígena no logra captar la potencia de movilización, ¿no es cierto? De hecho, en varios pueblos y poblaciones indígenas ganan candidatos de la derecha, ojo. Significa también, en términos políticos, la liquidación casi completa de lo que en Ecuador se llama la partidocracia. Este sistema de partidos fragmentados, de hecho, por ejemplo, en las últimas elecciones, la representación de los partidos tradicionales, izquierda democrática, Partido Social Cristiano, Partido Socialista, apenas creo que llega, no estoy muy seguro de la cifra, pero no llega ni al 8%. Hay una abrumadora votación por los candidatos de la Revolución Ciudadana. Y en este contexto de polarización, no podría faltar, los medios de comunicación se convierten en claros y evidentes voceros de la oligatía. De tal manera que cuando uno puede, entra a Internet y puede mirar los periódicos ecuatorianos, parecería que tenemos un presidente que es peor que Álvaro Uribe Vélez. De hecho, yo he llegado a escuchar a compañeros decir que la Revolución Ciudadana, más allá de sus limitaciones, es casi una versión remozada del neoliberalismo autoritario expresado en Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿cuáles han sido las transformaciones, a mi modo, importantes en el proceso de Revolución Ciudadana, como para ir ya cerrando esta ponencia? Voy a citar los ejemplos. Algunos ejemplos, perdón, más que dos. En el ámbito económico, las cifras son bastante elocuentes, solo les voy a presentar de manera, voy a presentar algunos gráficos para hacerlo más. Digamos, aquí hay una comparación que es con Centroamérica, que no me parece del todo justa, pues por las limitaciones y el tamaño de las economías de los países centroamericanos, pero, por ejemplo, acá tengo en cambio con los países del área Andina. Primero tienes un crecimiento económico importante, ese no es el mérito principal, pero quería destacarlo esto, y sobre todo tienes una cosa que aquí me quiero detener, es la famosa presión fiscal o la recaudación tributaria. Generalmente, la política tributaria es la que suele definir el carácter de los gobiernos. Entonces, lastimosamente se me escalpó colocar aquí la presión tributaria de México, hoy la presión tributaria de México es 10%. ¿Qué significa eso? Que de todo el Producto Interno Bruto de un país, un determinado porcentaje viene de los impuestos. En el caso mexicano tenemos 10% del PIB que proviene de los impuestos, es decir, es una presión tributaria bastante baja, muy baja, de hecho Chile tiene 21%, Brasil 34%. En el caso ecuatoriano, antes del 2006 teníamos una presión tributaria del 10%, y hoy llega al 20%. Eso quiere decir que el Estado está haciendo un esfuerzo por cobrar más tributos, pero ojo, no cualquier tipo de tributo, porque ahí también suele venir el discurso que quiere igualar a los gobiernos progresistas como si fueran una vulgar copia del neoliberalismo. Se trata de una reducción de los impuestos como el IVA, los impuestos directos, y una subida permanente del impuesto a la renta. Eso significa que ese incremento de la presión fiscal del Estado ecuatoriano se debe sobre todo por haber cobrado a los tributos a quienes más ganan. Esa es una cosa importante. Aquí en rojo destaca Ecuador. En términos, por ejemplo, del índice de Gini, Erizo mostraba ayer unas cifras, digamos, no es el ideal que se plantearía una sociedad, pero por ejemplo podemos ver la disminución, lastimosamente no tengo, digamos, no he puesto los datos de la barra roja, pero como ustedes pueden ver, hay una notable disminución del índice de Gini. Entonces hay elementos de la política económica que son interesantes. Yo podría resumirlos como, y ahí, digamos, concuerdo con la mayoría de analistas, se trata de una política que podríamos caracterizar de tipo neodesarrollista o neokeynesiana, es evidente que una política neokeynesiana, neodesarrollista, y en esto sí es como reeditar a las propuestas, a las viejas propuestas de los años 50 y 60, entre las propuestas cepalinas de industrialización por sustitución de importaciones, hay algunas variantes. Pero insisto, esto en un contexto como el ecuatoriano, oligárquico, de profundos clivajes étnicos, raciales, de profunda desbaratamiento del Estado, evidentemente son un avance importante. Otro elemento, por ejemplo, la eliminación de todas las ideas neoliberales, por ejemplo, la idea de un banco central autónomo que ha sido el eterno discurso del neoliberalismo, la idea de que la economía la manejan los técnicos y no la política, la idea de que la política no tiene nada que ver con la economía. La idea, por ejemplo, de una regulación de la banca pública y la creación, mejor dicho, al revés, perdón, la regulación de la banca privada y una creación de una banca pública. Voy a poner dos ejemplos. Hoy en el país no se cobra absolutamente nada en el sistema bancario, ni por retirar dinero, a menos de que no sea tu cajero, ni por todos los servicios como revisar por internet, por pedir tu estado de cuenta, y de hecho, se logró bajar las tasas de interés que en dolarización son una locura, como del 30 al 12%. Evidentemente, todos estos avances que yo señalo no son la revolución socialista del siglo XX, no son la revolución socialista como estaba pensada en los términos, digamos, de los años 70 y de los años 80, la socialización de los medios de producción. Evidentemente, esto no es la revolución socialista. Pero si tenemos un contexto oligárquico donde una élite mafiosa financiera asaltó el estado ecuatoriano y medró de este estado con un profundo esclivaje técnico de racionales y con una pobreza y extrema pobreza que llegó a sumar el 70%, reducir los índices de pobreza al 35%, reducir el índice de Gini, recuperar el papel del estado como elemento de la planificación, generar salud y educación gratuita, evidentemente son un avance en este contexto ecuatoriano que les he señalado. Otro elemento en el ámbito político, otro elemento importante es la descorporativización del estado. Les había señalado que había ciento y pico, 166 instituciones que estaban directamente comandadas y dirigidas por los sectores productivos. Y en la política internacional, no pretendo hacer una lista, un checklist, pero voy a nombrar algunos elementos. Incluso más allá del discurso, porque otro de los elementos que se plantea como crítica a los gobiernos, llámale progresistas, neoliberales, es que supuestamente su discurso iría por un andar y vel que algunos hasta le dicen populista, ¿no es cierto?, por un andar y vel y su práctica, y su práctica política, su práctica económica iría por otro andar y vel. Entonces, digamos, en el ámbito de la política internacional, tú tienes, voy a poner el ejemplo de la base de Manta. Ustedes saben bien que, por ejemplo, en el caso hondureño tienen una base que es la de Palmerola, o en el caso colombiano, siete bases norteamericanas en el territorio. En el ámbito de la política, la salida a la base de Manta es uno de los logros más importantes. Y aquí voy a reseñar un chiste que suele hacer correr, que suele hacer con este elemento. Y decía, bueno, si los norteamericanos quieren quedarse en la base de Manta, quieren que renegociemos y quieren que continuar en la base, pues la única condición es que el ejército ecuatoriano pueda colocar una base ecuatoriana en Miami. Un poco para mostrar que la política soberana estaba en marcha. Aparte, tenemos una serie de nuevas leyes de recursos hídricos y ya me voy a detener en esta porque es uno de los puntos principales de crítica a los gobiernos progresistas. Una serie de nuevas leyes como recursos hídricos de comunicación, de educación, de servicio público, de registro de datos, de centralización territorial, auditoría de frecuencias, comisión de la verdad, ley de educación superior, etcétera, etcétera. Sería largo, enumerar, pero me voy a detener en algunos, el de la auditoría de frecuencias, por ejemplo. Una de las nuevas leyes establece que si tú eres banquero no puedes ser, no puedes tener medios de comunicación. En el Ecuador había un maridaje entre el sistema financiero y los emporios mediáticos. De tal manera que los emporios mediáticos eran una caja de resonancia del interés financiero. Hoy día eso no existe. En el caso, por ejemplo, de, voy a nombrar, de la ley, pensemos, de la comisión de la verdad, se ha empezado ya a investigar algunos casos, evidentemente nosotros no tuvimos un problema de guerra civil como lo tuvo el Perú, Guatemala o la misma Colombia. La reformulación de los servicios de inteligencia y de las fuerzas armadas, la eliminación de la representación corporativa, sobre todo de las élites guayaquileñas en una serie de instituciones como por ejemplo de las famosas, se me escapa en el nombre, las famosas corporaciones o las famosas fundaciones, un modelo de la élite oligárquica guayaquileña donde se extorsionaba al Estado. Entonces digo, los cambios han sido evidentes, las cifras, digamos, pueden sostener algunos elementos y evidentemente yo no voy a dejar de señalar las críticas a este tipo de intervención. Insisto, mi hipótesis aquí, tengo tres minutos y ya lo voy cerrando, mi hipótesis acá es que evidentemente no se trata de una revolución socialista, ¿no es cierto? Y menos un mecanismo de socialización de los medios de producción, de hecho, digamos, a diferencia de lo que me planteó la doctora anteriormente, la idea de la reforma agraria en Ecuador está en ciernes, pero en un contexto oligárquico, estos intentos de modernización social dentro del capitalismo, evidentemente tampoco es que son modernizaciones para el capitalismo, si constituyen un avance, los límites, Movimiento País, evidentemente, el movimiento del gobierno es una plataforma electoral que carece de organicidad, es un movimiento donde la voz cantante la tiene el presidente, es decir, ahí no hay una decisión desde los sectores sociales que se traduzca en una política, hay una escasa participación ciudadana, a pesar de que el proceso se llama la revolución ciudadana, es un proceso más basado en la popularidad del presidente, evidentemente hay también un copamiento de los poderes del Estado por alianza país, existe una conducción centralizada y personalizada al gobierno por parte de Correa, evidentemente también hay rasgos de personalismo, caudillismo, que además no es una cosa particular de Correa, son unas condiciones estructurales de la política latinoamericana, también hay una moral religiosa y conservadora dentro del gobierno, uno puede ver las posturas de Correa con respecto al aborto y con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, y finalmente quisiera decir, hay también una especie, y ahí coincido con algunas de las presentaciones, hay una especie de lo que yo llamo arrogancia tecnocrática, había dicho que este es un gobierno de las clases medias, la mayoría de los funcionarios públicos son tecnócratas de altísimo nivel, claro, ahí hay una similitud con las épocas del neoliberalismo, y hay una arrogancia tecnocrática que no logra del todo procesar y dialogar las demandas que vienen desde algunos sectores sociales. También hay que señalar, y con esto concluyo, que hay una reacción conservadora contra este cambio que puede ser tibio, que es dentro de los marcos del capitalismo, una reacción conservadora, ojo, no solo desde la derecha, sino también desde los gobiernos que se consideran de izquierda moderna, izquierda progresista, izquierda pensante, izquierda inteligente, y cierro con esta idea, en el intento del golpe de Estado contra Sorrea, la punta cívica de Guayaquil, la expresión más reaccionaria y oligárquica y racista de la sociedad ecuatoriana, algo así como el grupo Atlacomulco en México, se reúne con la dirigencia indígena para apoyar el motín policial. Yo siempre pongo el símil, es como si la dirigencia zapatista se reuniera con el grupo Atlacomulco para darle o para echarle un golpe de Estado a un gobierno relativamente progresista, digamos. Entonces, hay una reacción conservadora tanto de las élites de derecha que han perdido su control del Estado y el manejo de la economía y de la izquierda que se considera a sí mismo como moderna y pensante, que tampoco sé qué significa eso. Entonces, esa es como la ponencia y evidentemente estamos abiertos al debate. Y recontar con la presencia. Gracias.